Las anheladas reunificaciones de familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera continúan surgiendo, pero para muchos el costo de la reunificación fue un duro golpe económico. Ellos dijeron, no, pues el boleto sale 1800 dólares, los tienes, no, pues no los tengo, digo yo, pero sí, sé a dónde conseguirlo. Marlon se vio forzado a pedir dinero prestado para pagar el vuelo de esta jovencita, quien fue liberada de un centro de detención en Texas. Para aliviar esa carga económica aumentan los esfuerzos para facilitar las reunificaciones. Hoy la aerolínea United anunció en su cuenta de Twitter, nos unimos para reunir a los niños inmigrantes con sus familias. No debemos depender de entidades independientes si la culpa tiene que ver con el mismo gobierno de los Estados Unidos. Ellos deben adelantar el dinero para la unificación familiar. En junio varias aerolíneas, incluyendo a United, mostraron su oposición a la política de cero tolerancia. Pero ahora la donación de vuelos de United es parte de la campaña Flights for Families, iniciado por las organizaciones Raíces, Forward U.S. y Families Belong Together, que han unido esfuerzos para pagar por los vuelos y ayudar con la logística de viajes a través de las donaciones que han obtenido en los últimos meses. El juez federal de San Diego, que ordenó la reunificación de familias, también indicó que el gobierno del presidente Trump tenía la responsabilidad de pagar por dichas reunificaciones. En los tribunales, si alguien está responsable para daños emocionales, físicos y también en cuanto a dinero, tiene que pagar. La fecha límite para reunificar a las familias llegó, pero cientos de ellas no lo lograrán, ya que muchos padres ya fueron deportados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.